Bueno, hasta hoy ella ha portado regular porque ha chapeado los caminos, lo tiene limpio y allá en Matapalacio ha hecho una cancha, etcétera, etcétera hasta el día de hoy ella ya una cuanta cosita bien O sea, que usted considera que se han generado cambios una vez él ocupó su posición como síndico Sí, siempre, una vez vino aquí yo le dije cuidado que las hormigas pican y después nos fuimos a Prieto y él trajo una bomba y la puso en un pozo que hay por ahí para el agua vecinal y hasta ese día se ha portado entre así usted sabe, regular, que ni es bien ni mal, pero ha hecho algo Usted entiende que si las elecciones fueran hoy mismo, usted volvería a votar por Pío de Mota, hormiguita Bueno, no sé decir, porque estoy viviendo ahora esto y no sé si antes de eso pueda cambiar mi residencia con Papá Dios Esperemos que no y que pueda vivir muchos años más de vida disfrutando de este hermoso panorama Entramos por el Distrito Municipal de Mata Palacio completando lo que es la encuesta de opinión pública de los usuarios, los residentes por este sector para saber qué opinan acerca de la gestión que ha venido desempeñando el actual síndico Pío de Mota mejor conocido como Hormiguita Así que rápidamente, mi querido, ¿cómo es su nombre? Me llama Gabriel Viluz Gabriel Viluz 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 Rápidamente, señor Gabriel Viluz, me gustaría escuchar su opinión acerca del desempeño que usted entiende ha tenido el actual síndico por este Distrito Municipal De lo primero, para mí, es un buen hombre, él está trabajando bien no sé si se va a seguir así, pero de lo primero, comienza bien, porque la carretera de por aquí, de Alto Mayor, de Hicoco, de Matapalacio estaba malo, pero lo arregló y todavía hay que tener una brigada trabajando y nipiando la carretera, porque hay muchos sitios que yo ando en un motor y yo ando de día a la noche, porque de día yo estoy aquí en la casa, de noche yo estoy aquí en la iglesia de Alto Mayor porque nadie sabe por dónde que puede esconder un gato cimarron en los montes y está nipiando bien, nipiando el camino, tombando los montes, la vela del camino, para mí es bien Si hoy fuesen las elecciones nuevamente, ¿usted volvería a votar por Hormiguita? Se puede, se puede, se puede votar por él ¿Seguro, al 100%? Claro que sí, claro que sí Perfecto mi gente, el señor acaba de dar su opinión contundente así que vamos a seguir recolectando opiniones para saber cómo está el sentir de las personas de este distrito municipal mejor conocido como Matapalacio ¡Seguro, al 100%! ¡Seguro, al 100%! ¡Suscríbete! 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 Que se ha prestado para colaborarnos con su humilde opinión Rápidamente, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Domingo Santana Domingo Santana se encuentra con nosotros Mi querido, háblenos un poco de qué usted opina acerca de la gestión del actual síndico El señor Pío de Mota, mejor conocido por aquí por la comunidad como Hormiguita ¿Cómo ha sido? ¿Cómo usted la ve? Bueno, hormiguita, nosotros estamos esperando primeramente darle gracias a Dios Que Dios nos permita que Él pueda resolver unos cuantos caminos También tenemos unos asuntos de unas cuantas casas que están en malas condiciones Esperamos que Dios primeramente le toque y que Él pueda resolvernos hasta cuando Él pueda Porque en verdad, en verdad, se necesita una ayuda Tanto como en los caminos, como en los vicinales, como de agua, pozos de agua que se necesitan Porque hay pozos que tienen agua, pero otros no tenemos Entonces, vamos a ver con ayuda de Dios si podemos luchar de ponerlos a ellos donde están en el camino Seguir adelante y que nos puedan ayudar todos los que puedan ¿Usted entiende que si las elecciones nuevamente fueran en el día de hoy ¿Usted se prestaría para volver a votar por hormiguita? Pero se supone que sí, porque imagínese, es un hombre que es de valor, un hombre de batalla, un hombre de trabajo Claro Si se puede hacer todo lo más siguiente, que sigan así adelante Y que podamos seguir adelante con los caminos y la ayuda de los vecinos y cosas ¿Un mensaje final para el señor Pío de Mota? Si señor, se merece mucho respeto y mucho aprecio por parte del coco Si Bueno mi gente, ya ustedes saben, Chucho Tibia es la vuelta